La raíz del fuego Los mismos rituales Los mismos albures Y si acaso un lamento parece salir por las llamas No es más que un murmullo de aguas O un sollozo del viento Tierras hermanas que han besado a la raíz del fuego Me duermo en la intuición De nunca y para qué Despierto en un rincón De ausencias Me vuelvo a tu noción De siempre y para qué dormir Me vuelo en un pregón de herencias Nací con el fuego en la piel Y voy con el viento en la cara y el agua en los ojos A los pájaros A los pájaros vi Besar Besar Con sus alas al viento y al agua y al fuego Me siembro en tu nación La sangre, el pecho, la raíz Me encelo en el dolor Sin tiempo Sin tiempo De ir Olvidándome ayer Y voy Con la suma del tiempo en las manos y el cuerpo A los pájaros vi Besar Con sus alas al viento y al agua y al fuego Con sus alas al viento y al agua y al fuego Con sus alas al viento y al agua y al agua y al fuego